¡Va! ¡Carré Dios! ¡Primera! Tengo un par de tres Un par de tres Un par de tres Un par de seis Un par de dos Dos pares ¿Si te dijo que te chingara mi madre? No, pero bromeando Un par de dos Un par de dos ¡Qué pedazo de eso, güey! Un par de cinco Se la van pelando Nada, nada Gracias ¡Carré Dios! Yo digo que hay ¿Ahora estás hecho? Déjame, me subo al pinche y vas. ¡SALPO! 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 ¡Me la acaban de pegar! Un par. Te acabas de pegar. Un par. Perciencia. Yo voy también ahorita, eh. No te salgo. No te salgo. Las expectativas suben. Perciencia. Puse el dedo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! Mal protagonista de la de Avatar. No trae maquillaje, wey. Disculpe. Me voy a dormir, wey, ahorita. ¡Aaah! Perciencia de seis. ¡Uuuh! A mi baile de campeonato, wey. Yo creo que no van a subir ese video, wey. No. Porque estás normal. ¿Pero por qué no se te movió el pinche, wey? Porque lo tienes normal. Ah, de verdad. Ahí está, cabrones. Póker de... Póker de huevos. Un par de dos, wey. Póker de huevos. Un par de cinco. Un par de cinco. Un par de cinco. Póker de cibles. Un par de cinco. Un par de cinco, shhh. Muy entretenido el juego. Sácatel. Ya, saca el otro. Sácatel. Sácatel otro. Enga. 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 Par de, hijo de la gran cabeza. ¿Vas a dedicar esta cosa, Pai? Ya, chinga, comadre. Chinga la fe. Esa mamada, qué morro. Eso ya pierdes cuando pasa eso. No, güey, yo voy a caer. No, güey, vienes un par detrás. Vienes un par detrás. No, no, no. Ahí se gocí. ¿Y tú por qué atrás? Uh, pinche, güey. Chupa la pena. Oye, güey, ¿por qué tienes braquet, güey? Dos pares. Dos pares. Dos pares. ¿Por qué tienes braquet? A ver, ¿vos está tus braquet? A ver, enséñanos si tú con herpes, güey. No sé quién es el petón y el que te regreso. Yo te pego eso. Yo te pego eso.